Así es compañeros televidentes, muy buenas tardes, nos encontramos en las instalaciones de la Uso Nacional C de Barranca Bermeja, en donde se llevó a cabo una rueda de prensa por parte de directivos de la Uso Nacional, en referencia a la asamblea permanente que lleva desde hace 28 días la empresa Winline en el corregimiento del centro, debido a que buscan una recategorización de sus trabajadores. Ellos aseguran que la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol no ha tenido un diálogo con ellos, por lo mismo ellos siguen con la asamblea permanente. Hablamos con Julio César Vesga Gómez, presidente de la subdirectiva Uso Centro, y esto fue lo que nos contó. Bueno, básicamente en este momento lo que le estamos pidiendo a Ecopetrol es un espacio para poder dialogar y para poder construir, porque nos lo están negando. Un espacio aquí local, aquí con la gerencia CIR Infantas y con la administración de Sierra Col. No, pues el panorama es que hoy completamos 28 días de una asamblea indefinida reclamando los derechos de estos trabajadores tercerizados, y que infortunadamente Ecopetrol, Sierra Col y algunas empresas contratistas que están al servicio de Ecopetrol y Sierra Col están suspendiendo el contrato a más de 400 personas, lo cual está generando un conflicto social y un detrimento a la región. Breider Nieto, representante de los trabajadores de la empresa Weerline, asegura que la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol no tiene en cuenta la evolución de los trabajos que ellos llevan realizando en el campo de la CIR Infantas, por eso piden una recategorización y que se tenga en cuenta un mejor salario a los trabajadores. Hace más o menos unos siete meses se efectuó un cronograma de actividades por parte de Ecopetrol para tocar dichos temas en las dependencias que eran necesarias para la toma de la decisión. Y la molestia de la gente, la gente salió a las calles cuando dieron la respuesta adelantada, porque era para el 15 de septiembre, la dieron el 10 y la respuesta fue negativa. La respuesta fue que ese tema se tocaba en mesa de macrocontratación. Y para darles un contexto rápido, la mesa de macrocontratación es una mesa donde está la alta gerencia de Ecopetrol, las personas que toman decisiones en cuanto a la guía de aspectos laborales de Ecopetrol y el personal del abuso nacional. Aproximadamente son 400 los trabajadores de la empresa Weerline que se ven afectados en el campo CIR Infantas, en el corregimiento del centro, por eso piden la atención de Ecopetrol para que atiendan su llamado y se sienten a dialogar para así llegar a una solución ante esta problemática. Esto es todo por el momento, compañeros, informó con la cámara de Osmar Setuahín y Ajaira Porras. Ustedes tienen más en estudio.